¡Mucho, mucho! El grupo realmente está muy unido, está muy fuerte, así que mañana es fundamental para nosotros este partido, así que vamos a salir a tratar de llevarnos los tres puntos. Yo le tengo un cariño especial a la gente del Vox, al club que me dio la oportunidad de estar ahí, y hice un partido especial, si me toca estar, ¿no? Sí, sí, yo estoy atento a todo, a lo que me dice el cuerpo técnico, estoy preparado para todo.